En Atlas no ocultan el deseo de hacer la maldad al Guadalajara. El venezolano John Murillo reconoce que sí, el equipo irá por todo, buscando el clásico tapatío de este fin de semana, que les dé los tres puntos y además evite que el rebaño pueda acceder de manera directa a la fiesta grande del fútbol mexicano. Aquí escuchamos a John Murillo. Comencé ya luego a sentir esa rivalidad que hay, esa rivalidad sana. Y como lo dices tú, mi vecino, las personas que me consigo en la calle, justamente ya me encontré varias personas y lo que me decía era como que hay que ganarse o sí el clásico. Y yo creo que es una mentalidad que te hace muy fuerte crear una rivalidad muy sana. Y bueno, aparte de los compañeros, el día a día ya veo cómo lo viven el día a día esta semana, que es importante para nosotros. Eso, ¿no? Es eso que se genera esa rivalidad para que ellos no clasifiquen directamente, ¿no? Así que tenemos una linda oportunidad el sábado y para cerrar nosotros bien y que la persona, la gente de atrás se vaya muy contenta a su casa.